¿Qué pasa con Alexis González Quiroz? Mi mamá es Rogelio Alexis y Rogelio Adair. Mi nombre es Mari, vivo en Poblado Miguel Alemán. Tenemos un comedor y asistimos gente. Vendemos comida y cenas en la tarde. Como es el pueblo aquí, es un jornalero. Llegan a comer, les van a los campos. Aquí en la cocina, le entramos de lleno. Mis chamajos también, cómo no. Yo les puse una responsabilidad para que se garen también un dominguito. Yo me empecé a dar cuenta como a los tres meses, ya empecé a notar las diferencias de uno y de otro. Que Alexis no levantaba la cabeza, no agarraba el bibi. Es duro enterarse, no se lo espera a uno y es duro. Primero me dijeron que era retraso psicomotor. Así estaba diagnosticado, por retraso psicomotor. Ya como fue pasando el tiempo, ya me dijeron que era parálisis. Pues seguro como papá que quisiera verlos ahí andando, jugando, corriendo a sobre, para arriba y para abajo, pero pues no. Se iba a inaugurar CRIT, pues estábamos con la ilusión. Una vez que se abrió, pues ahí estamos. Tenemos ocho años. Ahí está mi hermano haciendo terapia. Cuando él llegó al CRIT, prácticamente él no levantaba su cabeza, no la sostenía. Ahora está mi hermano aquí donde tenga que hacer un ejercicio. Luego ya empezó a sentarse. Se ha visto la diferencia. En este caso con Alexis, la finalidad de la rodillera es proteger la rodilla, no se nos vaya más atrás. Para mí Alexis es mi paciente, es mi amigo. La verdad es un gusto verlo todos los días. Yo creo que nos motiva que ellos cada vez estén mejor. Qué curioso, ¿no? Cuando eres niño tienes amigos niños y en esto vuelves a tener amigos niñitos otra vez. ¿Te quieres despedirnos? Y tanto que nos veamos. Pues a Dayer le ha ayudado mucho a Alexis siempre desde que eran pequeños, porque Alexis siempre quería ser lo que su hermano. Creo que fue su motor. Pues nunca se detuvo. Siempre lo que miraba que Dayer hacía, lo intentaba, lo intentaba hasta que lo lograban. Cuando él entró al kinder yo pensaba que no iba a poder ni escribir. Sorpresa mía. Aprendió a escribir. Aprendió a escribir. Él agarra su lápiz, lo mete por entre sus dedos. Y él me realiza todos los trabajos de la escuela. Pongo el bote aquí y le digo a los clientes, a ver, ¿cómo pasó? Pongo un corte, le compro para la causa. A ver, ¿cómo no? Y entonces, ahí van los tres pedidos. Vámonos, salgo, salgo. A ver si os pude a la gente. No, pues bien alegre, porque yo pensé que jamás lo iba a ver así, pues caminando prácticamente. Camina con su andador, bien a gusto. Y ahorita no, él está bien avanzado. Qué bueno. Pedimos un bote para poder botear aquí en el pueblo. Traemos el bote, la gente nos apoya. Me decía Alexis, no, yo sea grande. Me voy a casar y me voy a traer a mi novia. Y ¿sabes qué? Me dice mi novia va a hacer las tortillas. Yo voy a despachar y el Adair va a ir a traer pescados y vamos a vender caldo de pescado. Me imagino un futuro exitoso. Que estudien. Que siempre se apoyen a ellos dos. De nada para toda la gente, que también nos lo apoyan y apoyan a mucha gente. Pero de que van a estar juntos y van a estar juntos los campeones. Bien unidos con todo el apoyo de las sociedades, me imagino yo, ¿no?